Bueno, me imagino lo que significa esto para vos, después del tiempo que llevas en River. Sí, la verdad que sí. Muy contento. La verdad que este grupo se merecía esto. Nosotros merecíamos quedar fuera de la Copa Libertadores. Hicimos mérito para llegar a esta instancia. Y hoy se tenía que demostrar todo. Teníamos que dejar todo. Por suerte, estuvimos en la adversidad en el partido. Pudimos dar la vuelta a eso y estuvimos en la nacido campeonas. ¿Qué se le puede decir a toda esta gente? La verdad que es impresionante. Que no nos deje de creer en nosotros. Que no nosotras y cada partido vamos a dejar el alma. Nosotros somos los primeros que queríamos dejar arriba en alto. Así que, este es el último. Esta Copa es para Dios.